Yo Tonja es una película biográfica basada en la vida de Tonya Harding, una patinadora artística olímpica, protagonizada por Margot Robbie y Alison Janney. Ahora, yo sé que la película en realidad se estrenó en otros países hace bastante más tiempo. Me hubiera encantado verla antes de la ceremonia del Oscar. La película fue nominada a premios como mejor actriz para Margot Robbie o mejor actriz de reparto para Alison Janney. De hecho, Janney ganó, pero me resistí a pesar de que inicialmente se supone que no iba a estrenarse acá en Perú. Felizmente, realmente anunciaron el estreno acá en Perú, solamente para una cadena de cines y valió bastante la pena aguantarse y no verla en otros medios un poquito más turbios. La película es una película biográfica diferente, distinta, con una estructura muy interesante, tipo Macumentary, que a pesar de tener unas fallas técnicas, por así decirlo, o visuales o incluso estructura, creo que funciona bastante bien. Ahora, si son como yo y nació en el año 90 o más o menos por ahí, no recordar mucho sobre el incidente. Para decirlo en pocas palabras, básicamente, Tonya Harding, esta patinadora artística olímpica, se va involucrada en un incidente en el que una de sus competidoras, una de sus rivales más grandes, fue atacada para precisamente no poder participar bien en las Olimpiadas. Según la historia que nos cuenta la película, inicialmente ella no quería tener nada que ver con esto, lo cual debemos tomar con un pinchazo de sal porque la película está desde el punto de vista de ella. De hecho, la verdadera Tonya Harding fue consultora en la película, entonces evidentemente todo está en su perspectiva, ¿no? Pero lo que nos dice la película es que ella no quería que pasara esto, sino que alguien querían asustarla con unas cartas amenazadoras o algo por el estilo. En todo caso, como Harding no está muy bien vista por el Comité Olímpico ni por la mayor parte de sus detectores, eventualmente fue llevada a la corte, fue enjuiciada y no pudo seguir patinando más. Entonces, es básicamente la historia que nos cuenta la película y yo creo que esa es una de las razones por las cuales funciona tan bien, porque a diferencia de la típica película biográfica, o sea, sí nos presenta un poquito sobre sus principios, nos muestra a Tonya Harding en niña, cuando era más pequeña, cuando se moría por ser patinadora olímpica, cuando trató de como que ir mejorando con diferentes entrenadoras, la manera en que fue creada por su mamá, pero lo que me gustó más de la película es que se enfoca en este incidente en particular por la mayor parte de su duración y eso le da un poco muy particular a la película, le da un objetivo muy específico y eso hace que pueda desarrollar mejor su historia y que no trate de abarcar mucho en muy poco tiempo, que es lo que sucede con muchas películas biográficas. También me gustó mucho la estructura que maneja de tipo un documentary, entre todas las escenas de ficción normales, por así llamarlas, vemos planos o vemos escenas pequeñas en las que entrevistan a los protagonistas de la película, interpretados por los actores, por Robbie y por Sebastian Stan, que hace del esposo de Harding o del ex-sponsor, y ellos hablan a cámara, contando un poquito de la historia, rompiendo un poquito la cuarta pared. De hecho, me dicen en un momento que la mayor parte de la gente seguro está viendo esto por el incidente, que es como que el evento más famoso de la vida de Harding y esto ayudarle como que un estilo muy particular y una estructura muy particular y muy precisa de la película que también me gustó bastante. Las actuaciones son muy buenas también, Margot Robbie es una revelación como Antonio Harding, realmente se mete en el personaje, se convierte en Harding, esta es una interpretación muy efectiva, muy creíble, que muy fácilmente hubiera podido ser caricaturizada debido a su comportamiento un poquito violento, a su personalidad un poquito agresiva, no muy agraciada, cuestión que no les hará mucho a los jurados, usualmente en las competencias, a pesar de que era muy muy talentosa sobre el hielo, es una de las muchas injusticias que ella sufrió a lo largo de su vida profesional como patinadora artística, pero sí, Margot Robbie la hace linda, a pesar de que no se parece mucho físicamente a la Harding verdadera en términos de rostro, lo que sea, se caracteriza de manera tan efectiva que uno realmente se la cree como un personaje y nunca lo duda ni por un segundo. Sebastian Stan es el perfecto estúpido como su ex esposo Jeff, a pesar de que era un estúpido violento, un poquito peligroso, pero también lo hace muy bien. Y Alison Janney, que ganó el Oscar a Mejor Actriz reparto por interpretar a la mamá de Harding, también es muy efectiva. Sin embargo, no estoy seguro si le hubiera dado el premio, no tanto por su interpretación, que es creíble, monstruosa, aterradora, sino más bien porque el personaje es un poquito caricaturesco y un poquito exagerado, y no sé si era necesariamente el tipo de personaje o el tipo de rol al que deberían darle un premio, porque, o sea, no estoy diciendo que no hay personas así en la vida real, estoy seguro que sí, es terrible, madres que abusan de sus hijos, que les pegan, que les gritan, que las insultan, que nunca las premian, que nunca le dan palabras alentadoras, pero acá es presentada de manera tan exagerada que me resultó un poquito caricaturesco, especialmente en comparación al resto de personajes. Eso, y a veces los efectos visuales utilizados para meter a Margot Robbie en las escenas más complicadas de patinaje, no eran todos los creíbles, yo diría que un 90% funcionaban, pero un 10%, unas cuantas tomitas en las que te das cuenta de que han reemplazado la cara de la doble de Margot Robbie por la cara de Margot Robbie en el plano, y no se nota particularmente realista, eso me sacó un poquito de la ficción, me hizo un poquito de ruido, no diría que es un grave error, pero definitivamente se nota. Sin embargo, definitivamente Ayo Tonja es una película muy recomendable, muy efectiva, que balancea muy bien un tono entre comedia negra y drama, o sea, hay momentos muy ridículos, muy exagerados, muy divertidos, muy chistosos, y sin embargo la película nunca deja de presentarte de manera efectiva y creerlo en los momentos más dramáticos de la vida de Tonja Harding. Es un balance que el director Craig Gillespie ha logrado mantener y que es muy difícil lograr, pero que lo hace de manera muy efectiva acá. A Ayo Tonja yo le pongo 4 estrellas sobre 5, mi nuevo sistema de calificación, y sí, definitivamente si la pueden ver, háganlo, vale mucho la pena. No se olviden de seguir apertando ideas en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, todo lo que se les ocurra, y nos vemos en la siguiente. Chau.